¡Se ve preciosa! ¿Sabes? Estoy feliz, pero estoy nerviosa. Esa es suerte. Mucha suerte, mamá. Esa es mucha, mucha suerte. ¿Hola? ¡Paua, cartónio, por favor! ¡Ay, no sé qué decirle! No diga nada, no diga nada. Permiso. Sí. Quédate con el libreto, vengo al pie. Permiso. Estamos listos. ¡Vamos niños, bailarines, posiciones! Señoras y señores. Cuando uno sueña la imagen de un mito del cine, normalmente recuerda el humo del cigarrillo que sujeta la mano de Rita Hayward en Gilda. O tal vez el vuelo de la falda de Marilyn Monroe en la comezón del séptimo año. En la tradición de nuestros espectáculos también existen mitos. De la época de oro, de las grandes revistas teatrales, surge el nombre de una mujer inolvidable. La señora Kiki Blatt. ¿Ustedes? ¡Hola, Rudy! Well, hello, Harry It's so nice to be back home where I belong You are looking so well, Nanny I can tell, Nanny You're still glowing, you're still crowing You're still going strong I feel the room swaying for the bells Playing one of my old favorite songs From way back when So, bridge that gap Fellas, find me an empty lap Fellas, darling, you'll never throw away again Hello, darling Well, hello, darling It's so nice to have you back where you belong You're looking swell, darling We can tell, darling You're still glowing, you're still crowing You're still going strong We feel the room swaying For the fans playing One of your old favorite songs From way back when So Here's my hat Fellas I'm staying where I'm at Fellas Promise you'll never go away again My lucky star Your lucky star You're looking great, Stanley Lose some weight I think I think you did, Stanley Dolly's overjoyed And overwhelmed And overpopped I hear the ice Do you hear the ice Tinkle See the lights Can you see the lights Twinkle And you still get Blances From us Handsome And Look at you all You're all so handsome Golly gee Fellas Find me And empty Me Fellas Die You'll never Go away Again Of You're 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!